Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy vamos a hacer esta hermosa pulsera de 6 vueltas y herraje dorado. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Cadena de aluminio, nylon por metro y perla vidrio de 8 milímetros color creme. Bueno, aquí en la tabla de diseño tengo ya organizados los materiales. En el kit van a encontrar una cadena, la cual la vamos a partir en 7 pedazos. Y cada pedazo debe tener 6 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a abrir. Tomo 2 pinzas planas. Retiro el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a sacar 7 pedacitos de estos. Aquí ya tengo cortados los 7 pedazos de 6 eslabones cada uno. Y empiezo. ¿De qué manera? Tomo el nylon y le voy a colocar 3 perlitas. Después de las 3 perlas, tomo el eslabón. Paso el nylon y coloco otras 3. Tomo otro eslabón. Y otras 3. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los trozos de cadena que tenemos. Esta es la manera como va quedando la pulsera. Entonces aquí lo que hago es hacer el nudo. ¿Cómo lo hago? Esto 1, 2, y el tercero es para sellar. Se hace diferente así. Lo bajo hasta acá y luego sí aprieto. Este nudo hace que el nylon no se resbale y no hay necesidad de aplicar pegante. Recorto el sobrante. Dejo un margen de 1 o 2 milímetros. Y estas mechitas quedan ocultas con la cadena. Este mismo procedimiento voy a hacerlo acá, pero el truco de esta pulsera es que cuando yo vaya metiendo las perlas, estos se elaboren, deben quedar derechos. Si tú metes el nylon por aquí, va a quedar torcida y no se va a ver bien la cadena. Entonces voy a mostrar cómo es. Aquí. Esta es la cadena, esta es la posición del eslabón, debe quedar siempre así. Entonces aquí en este segundo empiezo a pasar. Siempre que vayan a pasar organizan el eslabón. Voy a hacer otra. Y aquí lo mismo. Y así voy haciendo todo alrededor. Bueno, como ustedes ven, ya voy aquí en la quinta vuelta, me falta solo una. Y quiero que ustedes vean cómo voy acomodando la cadena. Entonces saco esto y voy enderezando. Miren, así. Porque los eslabónes tienden a torcerse, entonces no va a quedar bien la pulsera. Ahora sí, ya después de que he organizado, ya hago la última vuelta y anudo. Bueno, aquí ya terminé la última vuelta. Estoy haciendo el nudo para sellar. Corto el sobrante. Y esta es la pulsera. Recuerden siempre organizar los eslabones para que le queden derechos. Y ya se ve así. Un tip para hoy. Las pulseras cuando se las vayan a colocar o ustedes se las enseñen a sus clientes, hay que decirles que las pulseras no se abren y no se estira el nylon, sino que ellas se ruedan de esta manera. Porque el nylon se puede reventar la pulsera. Entonces jamás hacer la pulsera así, sino la coloco y la voy girando. Eso permite que el nylon dure más y las pulseras no se arreglen. Es una pulsera muy elegante. Muy bonita y muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.